Ayokzingo es una región con mucha historia, pues se suele indicar que incluso Che Guevara tuvo un cuartel general en dicha región. Pero el día de hoy contaremos un relato bastante extraño, pues se dice que un hombre humilde solía visitar las cuevas de Ayokzingo y salir con incluso centenarios o monedas de oro. Y después las canjeaba por dinero, y es que amigos era muy extraño, pues algunas personas contaban que esta persona al llegar al pueblo no tenía nada y después de eso se le veía incluso con trajes de charro con botones de oro. Un día sin más entró aquella cueva y nunca más salió, algunos dicen que el diablo se lo llevó, otros que simplemente se perdió en aquel lugar. Gracias.